Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Dead Cell Ya estamos de vuelta, vale, con la asiduidad del canal Me apetecía jugar Dead Cells, tío Porque quiero matar a la mano del rey Estaba viendo algunos tips y tal Sobre cómo se puede llegar a matar a ese bot Y voy a ponerlos en práctica, vale Voy a ponerlos en práctica, de hecho voy a hacer Porque no hay música O si yo que no la oigo Voy a ponerlos en práctica, normal mode A ver qué pasa, tío Siempre me subo la fuerza, por ejemplo Uno de los tips era que en lugar de subirte la fuerza Te subas la magia, ¿no? Espérate Esto lo vi también Y también hay otro ahí arriba, mira ¿Lo visteis? Pero eso hay que matar la mano del rey Para poder llegar a él O sea, en lugar de subirte la brutalidad Subirte la táctica Mejorarte las habilidades y conseguir torretas Y tal, y cosas que hagan mucho daño Y daño constante al boss Y luego te dediques a esquivar Eso voy a probarlo, tío A ver, ¿cómo iba este juego, loco? Vale, lo que voy a hacer es explorar un poquito Con calma también Y sobre todo Conseguir todas las mejoras de cada nivel ¿Vale? Voy a tomarme un pelín con calma O sea que, ya sabéis El episodio será un pelín largo Cuando me dedico a, digamos, farmear Ahí... Es un pelín más largo Pero bueno Hay que matar la puta mano del rey, loco Me cago ¿Cómo se...? Vale, ahí está Hay que matar la mano del rey ¿Cómo se usaba el arco? Ah, vale, aquí Vale He visto también otra táctica con... Con el hechizo de hielo El que congela el KMS de hielo Ralentizarle todo el rato y tal O sea, es complicado El boss es complicado de cojones, tío Pero se puede conseguir Se puede conseguir Si la gente lo ha conseguido Es que se puede Un Sanastrán Vale ¿Qué es esto? A ver, claro Si la gente lo ha conseguido Es que se puede Me cago en la leche Así que también me falta mejorar muchas cosas Quita, coño Me falta... Uy Me faltan magias Hay una magia muy buena Que es como en una lluvia de cuchillas Con la que he visto Que es que vuelan al pavo, eh Al... Al notas que lo destruyen Con esa magia Pero yo no la tengo De hecho, creo que se consigue haciendo el... Bueno, ni una sola mejora conseguir El evento diario O sea, las runes diarias Que no las hago nunca Hay abusa, no sé qué No me interesa nada Ah, y armas de modificadores Como esta, ¿vale? Esto que provoca sangrado Esto lo he leído Que es muy importante Aplicar modificadores Tanto veneno Como sangrados Al boss Patapín Patapín Pero de verdad Que tengo unas ganas De matarle Es que, tío No he podido con él, macho La vez que mejor se me ha dado Le dejé, creo que Al 20% de vida O algo así Me dio un montón de rabia Perder ahí Así que también dependes De que te toquen Armas legendarias Y esto por aquí ¿What? Épale De que te toquen Armas legendarias, macho Tácticas Voy a mejorarme las tácticas O sea Todos los vídeos que he visto Que matan a la mano del rey Tienen el táctico O sea Se mejoran la táctica, tío No sé por qué Es que con las habilidades Haces un daño más constante Más seguro Y Y es más fácil Matar a la mano del rey Que estarle pegando ¿Sabes? Porque pegándole Te arriesgas a muchas cosas ¿Y esto? No quiero contaminarme Ahí fuera Nos vemos No sé qué Mi inglés es una puta mierda Ya lo sabéis ¿Y esto? Less is back behind Most has been Quite in panic Ha dejado No sé qué atrás Dinerito Puta mierda Pero Me gustan muchísimo Estas habitaciones del lore Me gustan bastante Casi todas guardan algo Te dan oro Te dan algo Tío, mola mucho Lleva muerte una temporada Paseo de los condenados Sí, vamos a pasear los condenados Ah, también he leído Que es importante explorar todo Conseguir todas las mejoras Las habitaciones del lore Porque algunas te dan Muchas cosas interesantes Mira, y vamos a llegar Con el frasco de salud A tope al boss final Lo cual está bastante bien Voy a mejorar esto El Iqdar También es importantísimo Porque te salva el culo Te salva el culo De la primera muerte Me gustaría también Llegar a las puertas De tiempo Tío Pero es que si te paras A A ver si llegamos Si te paras A explorarlo todo No llegas ¿Ves? Si te paras A explorarlo todo No llegas Y es una pena Porque en las puertas De tiempo Hay mejoras Hay mejoras Tío ¿Qué hay por aquí? Ah, por aquí no hay nada Tío, en verdad Esto ya está hecho Ya En las puertas de tiempo Hay mejoras Tío Que es una mejora gratuita Pero claro Si te dedicas A ir rápido Te puedes saltar Una mejora Que la consigues aquí Por lo cual No es que compense mucho ¿Sabes? ¿Estás grabando? Sí, ¿no? Vale No quiero liarla Loco ¡Eh! Sorry Mala tienda ¡Eh! La espada de sangre Tío Espada de sangre 3 136 de daño Hombre Las bagas de melas Están bien ahora Están bastante bien 100% de contra Un objetivo en llamas No se puede vender Las víctimas se queman Haz una granada Provocar sangrados Es que el sangrado Es súper bueno Tío De verdad El sangrado es muy bueno Así que por ahora Me va bien Las espadas gemelas Me van mejor ¿Veis? Por ejemplo Esto Esto es súper importante Torretas Torretas Lo he visto en el vídeo Tío Porque tú la torreta Coges Haces así Espérate Quiero tirarla Con un enemigo ¿Sabes? A ver si es así Y te desentiendes ¿Sabes? Hostia ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo me curaba? Ah, vale Espérate Que al final me matan Al final me muero Como un gilipollas ¿Qué está pasando? Hombre, también es que el problema Es que el problema de subirte tácticas Es que no te curas nada Tío O sea, no te dan nada Nada de vida ¿Qué es esto? Ah, creí que era un objeto de lore Tío Oh, ¿y eso? Solo una flecha Golpeó al objetivo Justo en la cabeza Ah, el tío se ríe Bien hecho Ahí está Life target training Equipment Arcos y flechas Toma ya Arco de hielo Vámonos No se puede vender Como mola, ¿eh? El lore, tío Y tu arma es mejor Uy, mejorita Ay, aquí ya no me acuerdo Que era mejor darte De segunda Creo que era supervivencia Me parece O sea, pasaron totalmente De la brutalidad Así que voy a depender mucho De que me salgan una buena Buenos objetos Magias O sea Esto Torretas Es que no están mal, macho No están nada mal Y encima los enemigos Suelen ignorarlas, ¿sabes? Porque tienen vida Las pueden destruir Pero suelen ignorarlas Son medio gilipollas Los enemigos Vale, muy bien Como destruyo eso Uh Papito Vámonos Como la Esto de las zonas secretas Hala, la mierda Coño No he conseguido mejoras ¿No? Solo la La que me dejó El pavo ese Y cuando matas A la mano del rey No creáis que es el final Tío, te da una 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 reliquia Una cosa Con la que haces el juego Digamos, plus Con una reliquia Luego tienes que conseguir La segunda La tercera La cuarta Y cada una Aumenta la La dificultad del juego, tío Eso está bastante guay Tengo muchas, muchas ganas De hacer eso Lo que no sé Si los Los desarrolladores Seguirán añadiendo contenido Yo espero que sí O sea, es que ahora A ver, el juego ha salido de early El juego ya ha salido de early access Y está en versión 1.0 Yo espero que sí Yo espero que O sea, en plan de Hostia, hemos salido de early access Venga, otra cosa No, sino que sigan añadiendo contenido Tío, sería maravilloso Digo yo, ¿no? Han hecho un juego muy bueno Espero que no lo Que no lo olviden ¿Sabes? Que la mano del rey No es enemigo final Cañadas más rutas Más reliquias Más, no sé Más magias Objetos Todo, tío Han hecho un puto juegazo Nada, no quiero nada Muchas gracias Me haría falta el restock La magia del restock Por si no me gusta Lo que hay en la tienda Lo, lo reroleo ¿Sabes? Eh, por aquí Lo, lo rerolea Y te sale otra cosa Vámonos Las llaves del jardinero No valen de nada Porque ya, ya hice eso Lo del jardinero Algo por aquí No sé por qué No escucho la música Tío Fuerte Una estatua ideal Me gustan muchísimo Las vagas gemelas Son súper buenas Asqueroso Pesado Hombre, también es culpa mía Que no estoy utilizando Las marcas Que pago las tengo Coño Mira, estoy pegando La torreta Encima aguantan, eh Las torretas No te creas que Que son mierda Cuantan lo suyo Este es el rey El rey de la isla ¿Cómo puede ver algo Con ese yelmo? Un cachondo Tío Asqueroso Wow La espada esta La espada ancha Hace mucho daño Hace mucho daño Ya está No la quiero Oh Aunque debí cogerla Porque mejoraba con táctica Creo, eh Creo que el arma mejor Era verde, ¿no? O morada, no sé Creo que mejoraba con táctica O con supervivencia Una de las dos Bueno, no importa Ya conseguí otra cosa Tácticas Qué rico Por cierto Hace tiempo que no veo Las runas del suelo Las han quitado Esas que te llevaban A un cuarto especial En el que había una mejora Las han quitado, tío Hace tiempo que no veo una De verdad No sé Me extraño bastante Mete bien la trampa Ahí Está nivel 1 Granadero Asqueroso Mira, mira Lo que le meto Hostia Lo que le meto Arco de Jokuto 4 38 de daño 10% de años recibido Está muy bien Marca al enemigo Quien posteriormente recibe Más DPS Durante 20 segundos Si el enemigo muere La marca se extiende Uh, esto es súper bueno Porque le marco Y le hago más daño Cremita Tácticas Encima el arco Mejora con Con táctica Qué bien Perfecto No se puede subir ahí arriba Vale Eh Que había por la derecha Era otra zona, ¿no? Sí Si no me equivoco Era otra zona ¿Cuál era? Ah, losario Nah, no voy a ir A losario Voy a hacer la ruta convencional Que fue otro de los consejos Que leí Decía Haz la ruta convencional No vayas ni a Osario Ni a las profundidades Ni nada de eso Es la ruta convencional Que es la más sencilla Y con la que más posibilidades tienes Mejora la calidad Plus Esto también ¿Por qué no? A ver Aquí ¿Qué era importante? Eficiencia 50% de recarga Habilidades Eso está Súper 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 Bien 5 segundos ¿Ves? Para tirar esto Maravilloso, tío Eh Cuidado Espérate ¿Dónde me estaba yendo, tío? Me estaba yendo sin curarme Ah, no puedo trepar Vámonos, papito Vámonos, papito Para romper la rutina Los guardias vencen A veces lanzan a las prisioneras Condenadas de las murallas Está claro que no hay nada No sé qué Bien ¿Sabes? El deporte aquí De De los murallistas Tirar a la gente de las murallas Estaría guay eso Mirad la marca Qué guay, macho Si cae una marca ahí Le hago más daño Bien Rotito Hola, no No pasas por ahí What? Ah, que los atraviesa Además Me mola A ver, a ver, a ver Cuidado, eh Con calma Espérate un momento Con calma, con calma Con calma Vale, ya está Que no quiero que me jodan ¿Sabes? Vale, todo el daño Todo el daño que recibes Inflige también al enemigo Recoge el urichero Vale Vale, rico Que, como no tengo daño En En mi ataque normal ¿Sabes? Se puede complicar la cosa Le podía haber también marcado No sé por qué no lo he hecho Que para algo lo tengo Y está muy bien De hecho, esa aura roja Que sale cuando el enemigo muere Creo que se la pasa O sea, le pasa la marca A otro enemigo Ahora me abre Ah, que bien Tácticas Cofrecito Bien, perfecto Macho Esta es de nivel 4 Dispara dos enemigos 100% enemigos Vale, perfecto Trampa para lo No Pero voy a quitarme esta Me quito esto Y tengo dos trampitas Maravilloso Eso es lo que hay que buscar Es lo que hay que conseguir Trampas de ese estilo Aunque también las de Las de cuchillas También están súper bien Las de cuchillas Molan mucho también, tío Para más ni al cabo Cuchillas, cuchillas ¿Qué es esto? Tom's Place Prisionero del doctor De Musromolo Abandonado hace años ¡Oh! Una familia de rata No sé qué Este lugar Bla, bla, bla ¿Qué por aquí? Zona secreta Descubierta El laboratorio del pavo Este tío A ver si hay algo aquí ¡Toma ya! Esto es lo que decía El cortatendones El cortatendones, tío Esto es súper bueno Disparas vagilatorias A enemigos cercanos Enfriendo sangrado ¿Sabes? Eso es súper bueno, tío Creo que voy a quitarme La valla esta doble La de nivel 2 Tengo la La de nivel 4 Esto tendrían que traducirlo A ver si se lo marcan Me tengo una traducción Vale La cortatendones Lo bueno es que Atraviesa y deja sangrados Hay que buscar esas alas, tío Porque además Como te pueden dar objetos Creo que también Te pueden dar mejoras Creo No llegamos 4 minutos Uno se fue a la verga Vale, mejorita Y es que además Mirad Me mejora La habilidad ¿Vale? El tiempo este De reducción También te mejora eso Los mutágenos Joder, que lo hace mal Cabrón Por aquí no hay nada Eh, no Al contra esto no hace falta Estar turistizando las habilidades Toma la espaldita Vámonos Que hay aquí Trampa Nada, no me interesa nada Gracias Pero no Muy amable Caballero Buah, lo que meten las trampas ¡Qué bonito! Por aquí hay algo ¿What? Ni nada Perder el tiempo Tengo que usar más el arco Para marcar enemigos Pero bueno Contra esto es un poco irrelevante Mira, 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 mira Mira eso Qué bonito Contra estos enemigos Da un poco igual Marcarles No sé Qué pesa Que te quedes quieto ya Quieto, quieto, quieto Espera, espera, espera Las cosas con calma Que la liamos La liamos Y no quiero que me quiten el Ixdar ya Tan pronto, tío Ah, un cofre maldito El tesoro maldito está bien En el sentido de que te da muchas cosas buenas Lo que pasa es que si te pegan, ¿sabes? Putada, tío Podría pillarlo Y jugar a lo pussy Tirando trampas y alejándome Pero creo que es arriesgar A lo bobo, tío Creo que es arriesgar Un poco a lo tonto Aguantú puta madre Tío, ¿por qué no puedo entrar Por esas aberturas pequeñitas? Antes se podía Buenas, Harrier Buenísima Es un fiera ¿What? Ah, sandalias espartanas legendarias ¡Toma ya! De hecho, me las voy a llevar Bueno, no sé Empuja enemigos Si atas y interrumpa sus ataques Daño adicional Si enemigos chocan Contra una pared Sin color Se aplica el nivel más alto Se aplica el nivel más alto Esto es bueno 1% de PS recuperado por ataque Corta alcance 100% de año recibido Vale Me han jodido No, gracias Que no, tío Que me guanchotean Es una pena Podría haberme la llevado ¿Sabes? Arriesgarme Pasarme el nivel Y cambiarle el modificador Pero creo que sería arriesgar a lo bobo, tío Es que Todo lo que sea Arriesgar a lo bobo No quiero Porque no quiero perder el Iqdar ¿Sabes? El YOLO No quiero perderlo ahora De hecho, estoy sin pociones ya Estoy sin pociones, tú Vale, este es el final ya Puente negro Pero me he dejado cosas arriba fijo Vamos a terminar Bueno, si veo que me calienta un poquito la cara Me voy, ya está Mira, hay una mejora aquí Una mejora, tío Supervivencia Supervivencia Le podía haber dado brutalidad Pero no Si ya le di Si ya empecé a darle supervivencia ¿Por qué? Para que cambiar Hasta luego Vale, que ni nada tampoco Bueno, aparte de posibles mejoras y demás Hubo objetos Como me ha dejado el otro Que me ha dejado un legendario Me puede salir Eh, dinero Y células Tío Que también es importante Bastante importante Si se combina ¿Sabes? Si combinas El El Hokage este Como se llame O sea, el arco Con las trampas Puede llegar a ser un montón De daño, tío Es una locura Todo el daño que se puede hacer No hay nada por ahí abajo, ¿no? Eh, una gema Una gema Un de eso Y aquí creo que ya No hay nada por aquí, ¿verdad? Vale, pues ya está Vámonos Al puente negro 27 minutitos Para el puente negro Estamos tardando Y para llegar al A la mano del rey Por lo menos una hora Una hora y pico Pero valdrá la pena, Boris Valdrá la pena Mira, ya tenemos el fraco de salud Maravilloso 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 Eh, reponer Voy a mejorar, reponer A ver, ¿tú qué me das? Quiero cambiar el arma, tío Apoyo Siento que se está cerca De una habilidad desplegada Esto también es muy bueno Bastante bueno Muerto por dentro Voy a darle apoyo Si estamos cerca De una torreta Hacemos más daño O sea Apoya Vámonos Yo creo que a este tío Lo voy a reventar, ¿eh? Creo que lo voy a Creo que lo voy a reventar Al conserje este Madre mía Eh, mi vida El escudo de los cojones Ese No tengo yo Que hacer nada ¿Sabes? No tengo que hacer Absolutamente nada Lo que pasa es que El cabrón con el escudo Me las destruye El cabrón con el escudo Ese me las revienta Vale, ya Ya no pone más escudos Está muerto Uh, legendario Ah, la antorcha, tío Quema los enemigos y el suelo 100% daño infligido Enemigo 100% daño recibido Qué pesados con el daño recibido 25 objetivos 1 enturdido Pero creo que me la voy a llevar Y le quitamos el modificador Ahora ya está ¿Qué es ese por 2 Que tengo en la cabeza? Qué bien Sin color 100% de infligido enemigo 100% de infligido Estoy maldito o algo Estoy maldito por haber cogido esto O... Tengo un 2 en la cabeza Una calavera Hola Vale Le quitamos al 100% el daño Y ya está Seguramente cuando estás Al máximo DPS Los cuerpos de las víctimas Explotan Disponan flechas delante de ti Sin color Las víctimas emitieron Una nube tóxica No hay nada mejor En verdad 4 minutos Qué poco tío Hay un montón de cosas aquí tío Magias y demás No Despedida Tratamiento de emergencia Hay demasiadas cosas tío Hay demasiadas Demasiadas cosas Todo arcos Esquilla de hielo Ballesta Espada ágil Espada maldita Un golpe y estás muerto Vampirismo Ataque en fase Tónico Ola de negación Granada No sé qué Categoría de productos Los mercados ofrecen una amplia variedad de Esto mismo Que le den por culo el otro Ya está Uy, ¿qué es esto? Pila de cuerpos Ah, se me ha quitado Lo de la calavera En la cabeza ¿Es donde llevaba? Al santuario No, no voy para allá Vamos al pueblo Al pueblo sanco Es más sencillito Lo de la calavera Era por recibir más daño ¿Puede ser? No sé Mete bien, eh Mete que flipas Porque además deja fuego Eso está muy bien Está bastante bien La puerta de tiempo Nada, no llego Tres minutos Ah, si hubiese ido Un pelín más deprisa Hacíamos todo guay Oye, pues no está mal La antorcha esta, eh A ver si es que Tenía que quitarle Lo del 100% De daño recibido Sí o sí Era locura, eh Tener eso era una locura Qué bueno Si juegas safe Y más con trampas Te puede venir bien Pero contra voces No sé yo, eh Hostia, me ha dado, cabrón Una mejora Tácticas Lo bueno es que los legendarios Escalan con el nivel más alto O sea, escala con táctica Y además me da uno de táctica Entré Así, ¿no? Tácticas Ataca muy lento, tío Molaría que hubiera un atributo Que sea velocidad de ataque A mí me molaría, tío Un atributo que sea velocidad de ataque Para atacar más deprisa Porque ataca súper lento esto, tío O sea, es un huevo de daño, tío Pero ataca muy lento Bueno, no se puede tener todo en esta vida ¿No? Un laboratorio Aquí había algo, creo Aquí creo que te daba algo, ¿no? ¿No? Flask Oh, qué raro Me sonaba que sí Me sonaba que te daba algo Aquí en este laboratorio A ver ¿Te quieres callar ya? Eh, trampa para lobos Arco de infantería Espérate No Lo que va a ser es venderla No me vale de nada La trampa para lobos Madre de Dios Destrucción Eh, a esa ha entrado No, a esa no ha entrado Espérate, ¿cómo voy para allá? Vale, vale Nice Arrete, hijo de puta Esto es una tienda, creo Sí Uh, cortatendones de nivel 5 Y los míos son de nivel 3 plus Vale Me lo llevo porque lo mejoro Eh, los cuerpos de las víctimas explotan Los disparos atraviesan el primer objetivo Me lo voy a llevar Lo hago plus Y ya es mucho mejor Lo que es lo de Atravesar a las víctimas Con el primer disparo Es muy bueno, tío Le cambiaré los modificadores Y a ver si lo consigo Es la polla, tío Ah, tesoro maldito No, tío Te juro que estoy súper tentado de cogerlo Pero súper, súper tentado Es que jugando así A lo pussy ¿Sabes? En plan Que tiro esto Tal y me piro ¿Sabes? Me lo hago seguro Lo que realmente No estoy del todo seguro Convencido De que dan En los cofres malditos No sé si te dan mejoras O sea, no recuerdo Yo creo que sí Yo creo que te dan mejoras Incluso te pueden dar legendarios Y cosas súper buenas Uy, qué hostia me ha dado, cabrón Vale, la llave ¡Ardet! ¿No me he dejado nada? No Podría haber atravesado eso Sin usar la llave ¡Eh, eh, eh, eh! Quieto, quieto, quieto Que la liamos, eh No quiero liarla Uf, qué reventada Te he metido Maravilloso Dijo que consigue ahora Además de una célula Esquivar deja caer una bomba Vale Y me da dos mejoras Así que Worth it Qué hostia me ha dado, coñío ¡Coñí! ¡Cargón, Dios! Un cofre arriba ¡Qué pesado! Vale Voy a curarme porque me sobra Vale, un cofrecito normal ¡Antorcha! ¡Ja! Si la que tengo es legendaria Me voy a querer yo esta mierda Hombre, te la puedes poner la segunda La segunda arma, ¿no? Y la spameas en plan Disparas la primaria y la secundaria La primaria y así Digo yo Esta es la salida No recuerdo si eso llevaba ¿Dónde llevaba eso? No llevaba la torre esa no lleva a la torre reloj la de la torre reloj es la más de la derecha, si no me equivoco no me deja ninguna mejora ni nada, ¿no? llave de la aldea esta lleva a la torre reloj sí, por ahí torre reloj, castillo blanco, creo que era y mano del rey vaya, vaya va a darle esto a las categorías estas ha molado bastante ¿qué quería mejorar yo? ah, verdad, quería esto 100% encuentro un objetivo en llamas vale, maravilloso porque yo quemo ese modificador me gusta lo he hecho plus, ¿no? sí, lo he hecho plus, hace bastante daño el cortatendones, hace bastante, bastante daño esta creo que es la la zona más larga, ¿eh? la torre reloj no, mentira el castillo blanco es más largo castillo blanco es más largo ostia, mete un cristo, ¿eh? en la antorcha coño parece que no, pero las trampas ni te cuento madre mía tiratísimo tácticas ya no me aumenta la vida tengo, ostia tengo muy poca vida, tío ah, no puedo romper esto ¿hola? ah, vale sí puedo, sí puedo ah tengo muy poquita vida, ¿eh? creo que voy a tener que darle más que sea uno de brutalidad para que me mente 50% la vida maravilloso un bombardero que me ha quitado toda la vida es decir, pero porque no funcionan claro, hay que estar cerca muérete ya, tío joder me ha hecho polvo, tío dos de brutalidad 20% uff todo el único que recibe se enfría también al enemigo esquivar a ver, un momento 1.155 1.900, ¿eh? 246 creo que vale la pena llevarme la de doble brutalidad por la vida, tío sí me la va a llevar además 20% 10% menos daño recibido o sea salgo ganando lo que me ha quitado dos pociones el élite, tío era muy difícil esquivar las bombas 22% de salud buena supervivencia mi orbe bueno, he duplicado la vida en un momentito estoy satisfecho estoy satisfecho, tío he duplicado la vida en un momento ni de coña, tío ni de coña vamos vaya asmática de nivel 6 me la tengo que llevar disparados no sé qué 30% cuando tengo los atidos sangrados los atidos me la tengo que llevar le cambio el modificador a plus maravilloso a ver por dónde es no hay más camino para abajo no hay más teleports coño por aquí ah no, por aquí no teleports vale, por aquí joder está el paso joder pero me cago en mi puta madre perdón me tilteo ya sabéis como soy si ya sabéis como soy para que me invitáis a tu casa eh, mejora tácticas tácticas me mejora los cooldowns puta madre los cooldowns y el DPS que gano al estar cerca de una habilidad desplegada fuerte otra mejora papito prácticas llave del relojero ah, ese es el final o sea, por ahí salimos había camino por aquí eso es un camino no me acuerdo yo paso dejo eso ahí y me piro ¿puedo subir o qué? cofre normal gracias ah, hay una táctica también con esta o sea, con esta magia hay una táctica para matar a la mano del rey hay que ralentizarle todo el rato era por aquí si, ¿no? si, por aquí perfecto perfecto eh vale aquí, ¿no? si pabila momento no quiero no quiero peligros riesgos innecesarios así que me curo oh, dinerito oh, dinerito nice 3.000 de vida 3.000 de vida está muy bien pero aquí eh, ¿qué es esto? no, no es nada que hay aquí que hay aquí nada la llave del campanario son esas campanas que hay por ahí que si las tocas en un orden concreto te sueltan una llave y entras ahí y coges ese diseño algún día lo haré me da pereza ahora algún día supongo que lo haré células ¿qué es esto? ah, esto es una invitación de lore es verdad aquí creo que creo que me daban ¿cuño? más espadas aquí creo que me dan un objeto, ¿no? sí ah, no es bueno no bueno pero está muy bien, tío esto está genial estas habitaciones están muy bien esto es de la de la actualización del 1.0 y todo esto ya ve el relojero podemos irnos podemos irnos ¿dónde era? aquí a matar al boss sala del reloj este boss es bastante fácil y más con con las trampas es bastante fácil reservas de oro también es importante a ver a ver modificadores no aquí plus 100% con un objetivo en llamas esto es bastante bueno con esto con un objetivo con un objetivo en venenado y con un objetivo en llamas perfecto un enjambre morderosa de tu víctima y el tipo no atraviesa el primer objetivo vale creo que no no he ido nada más ¿qué era esto? ah, no funciona nada vale creo que voy muy bien creo que voy bastante bastante chetado quizá me falte un pelín de vida el guardián del tiempo le estáis viendo la vida le estáis viendo la paniza que le estoy dando que le polla me cago en la puta ah, un arco me ha dejado un arco legendario vaya esta de hielo 3000 de DPS mierda mierda espérate a ver no la voy a usar toca para congelar toca para congelar enemigos mantén para infligir daño crítico los enemigos se descongelarán más despacio golpes críticos infligen 20% los disparos atraviesan a ver un momento wow vale, con esto congelo y si lo dejo pulsado crítico lo que hace es que el arco de Jokuto me vale más por la marca el arco de Jokuto me vale mucho más por la marca que no la he usado no la he usado si la hubiese usado contra este tío flipo tío me ha encantado un toque me ha dado me ha dado un golpe castillo de pico alto venga no sé por qué lo llamo castillo blanco el último banquete organizado aquí sirvió carne humana dice no sé por qué lo llamo castillo blanco no sé por qué castillo estoy súper broken estoy súper broken voy a limpiarlo entero para conseguir todas las mejoras y por qué no estoy utilizando el arco les dejo la marca y los reviento tío cabrón y esta y esta reliquia oscura no son nada por cierto el daño que hacen los enemigos creo que escala con tu propia vida un momento vale uno menos vale me han enganchado ahí chaval me he puesto nervioso vale vale con cuidadito un inquisil espera a un elite ¿dónde está? ay coño no 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 que me quitan el no me cago me han quitado el Iqtar me he confiado tío hostia que rabia tío que rabia tío ay que rabia me da brutalidad a ver consigue oro los golpes en caída quema veneno los enemigos que te hieran a ver la vida 2600 2300 nada me he quedado como el mío bueno lo único bueno es que me puedo poner otro mutaje no tío que haga más daño o algo así ah pero que rabia me acaba de dar que me han quitado el Iqtar pues menos mal además que tiene el Iqtar no llego a tener el Iqtar y me muero ay que coraje tío cofre nada las botas estas sandalias espartanas no me interesan es que esta fase no es moco de pavo esta fase no hay que confiarse para nada prácticas vale aquí que me da más vida estoy por darle brutalidad que tengo que que escale con supervivencia nada nada voy a darle supervivencia ya está total el porcentaje también es un poco ridículo el porcentaje es de diferente porque no consigo coño los orbes tío ah ah ay puta madre cabrón de aquí no me interesa nada arco duplex hace bastante daño las vacas gemelas 7 pero no me interesa nada es 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 Pesao Vale, entrada verde La última llave realmente Pero podría explorarlo todo Dependiendo de cómo me vea De fuerzas y de vida Cuidado con el puto inquisidor Este de los cojones Son los que más te la lían, eh Los inquisidores Hostia puta ¿Dónde me he metido, loco? Munición clavada en este enemigo ponía Vale, bien Uff Vale, guay Estoy poniendo nervioso, eh O sea Me está costando la cosa ya Me va a curar No hace falta curarme Lo he reventado Pero por si acaso, tío Mejor prevenir, colega Hay que prevenir Hay que hacer las cosas con cuidadín Aún tengo una poción más Lo cual Vale, bien Con cuidado, chavales Uff Voy a llamar a 6 Ya la tengo Ya tengo la 6 Su puta madre Con el gordo Como me ha pateado la cara ¿Me voy? Espérate Oh, cuidadín Aquí no quiero nada ¿Vale, algo aquí arriba? Eh, la puerta azul Vale Vale, por aquí ya pasé Me estoy arriesgando Podría entrar por la puerta azul Pero, uff Me parece un poco locura, eh Es más, voy a curarme Y si no me convence Por aquí Me piro de aquí Cofrecito Trampa Ah, voy a irme, tío Voy a irme, paso Venga, es la hora de la verdad Vamos a enfrentarnos a este pavo Y ver qué ocurre Lo más importante Es dodgear las habilidades Tío Lo más importante Va a ser dodgear las habilidades De este tío Pasaje a la sala del trono Si no dodgeo las habilidades O sea, si me tira los pinchos Por ejemplo Estoy fuera Eh, no Objetivo en llamas Objetivo en llamas Los disparos atraviesan Marcas de fuego Vale Y aquí Que me puedo dar Combo Tras matar un enemigo No Usar una poción de salud Añade daño Recargan granadas No me interesa Las pociones de salud Te curan Pero añaden daño Recuperar tanto Tanto Muerto por dentro Me puedo dar Muerto por dentro Sí, madre Muerto por dentro Mil más de vidas Está bien Joder, estoy nervioso Me cago en la puta Estoy nervioso, tío Es que este tío Este tío Me cago en mi puta madre De verdad Lo odio Hay un truco Que es ponerte en Si te quieres curar Te pones aquí En el trozo de hielo este Y la animación Aunque te caes Te curas igual Bueno, del rey, tío Vale Es importante esquivar eso Vale Mi vida ¿A dónde ha ido? A ver ¿Qué va, tío? No puedo con este boss, tío Me ha faltado daño Me ha faltado daño Por todos lados No he podido Mira que iba bien, eh La primera fase La he hecho bien Pero es que ahora Venía la segunda fase En la que invocaba Dos élites Luego el tío Empezó a atacar Mucho más deprisa Que va No puedo con este boss, tío Os lo juro, eh No sé qué me falta Estaba guay Con las trampas Y tal, pero Me sigue faltando algo Me sigue faltando algo Y no lo consigo Para nada, macho No sé No sé cuál es la mejor táctica Pero creo que La 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 Esta Esta estrategia de subirte táctica Y matarlo con trampas Es la mejor Pero hay que dollear mejor Hay que hacer las cosas bien Me he puesto muy nervioso Me ha tirado los pinchos No sé, tío ¡Ay, no puedo! Lo siento, gente Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!